Acudir últimamente ante las autoridades, ya sea la Policía Nacional o el Ministerio Público, es lamentablemente perder el tiempo nosotros como medio de comunicación. Sencillamente porque la Fiscalía debe tener un encargado de comunicación que cuando ocurren hechos que cuestiona la sociedad puedan ofrecer detalles, no de la investigación para que ahorita no digan que yo quiero que la Fiscalía ofrezca detalles de las investigaciones, no, pero por lo menos establecer algunos conceptos y declaraciones básicas para que la población pueda tener la información de primera mano y no se llegue a la especulación. Yo no sé en qué está el DICRIN en San Francisco de Macorís. Me dice que quien dirige se dedica a cantar en los karaokes menos a realizar las investigaciones correspondientes en San Francisco de Macorís. Pocas personas, pocas personas conocen al encargado de DICRIN en San Francisco de Macorís. Yo no veo un DICRIN investigando. Yo veo un DICRIN patrullando. Y ese no es el rol. El DICRIN no está para patrullar ni cargar con motocicletas encontradas ni mis robitos de baratela. El DICRIN está para investigar. Se dice la Dirección de Investigación Criminal. Y yo veo que el DICRIN aquí, o sea, yo no sé decirle entonces ese aspecto. Diez veces uno va al cuartel de la policía y diez veces encuentran a los encargado de DICRIN allá en el cuartel. ¿O es que las investigaciones le llegan allá al cuartel? Porque no entendemos aspecto. Un divorcio total, un divorcio total entre las autoridades que están llamadas a realizar las investigaciones. Un divorcio total. Yo no encuentro cuál es la razón de ser de esa fiscalía ahí en el cuartel. Porque usted va a buscar cualquier dato importante o de un hecho relevante y nunca quieren decir nada y no hay información o desconocen o le toca al que viene de turno o el que estaba de turno es que conoce el caso. Yo creo que ahí deben montar una capilla. Una en el DICRIN y otra ahí en la fiscalía de la policía. Dos capillas en el cuartel. Entendiendo de que si no están para resolver, vamos a utilizar esos espacios en otras cosas constructivas. Pero ¿cómo es posible que los agentes del DICRIN estén patrullando y no investigando? ¿O qué usted espera que un agente de DICRIN le pregunte que qué usted sabe de tal cosa para ello armar una investigación? Y así me quieren venir a hablar a mí de reforma policial. Cuando todavía las denuncias se reciben en un cuadernito en el cuartel. Porque no hay ni siquiera una computadora. Entonces, por favor, vamos a sincerizarnos, vamos a hablar las cosas de manera coherente. Vamos a hablar las cosas de manera coherente. Repito, no estamos pidiendo detalles de investigación porque entendemos que la investigación es privada para las partes y que cualquier elemento que sea divulgado en los medios de comunicación a lo que le conviene. Porque los expedientes del caso de Cachi y compañía lo iban desglosando desde Pelotero Franco, la fiscalía, los medios tuvieron acceso o ustedes se lo facilitaron para hacer más llano. Hicieron de eso una película, una trágica comedia de cada detalle, del interrogatorio de la menor, se lo facilitaron a los medios de comunicación y entonces en ese aspecto la investigación no es privada. En ese aspecto no. Entonces aquí pasan, pasan, pasan. Suceden los casos, a los dos días te dan una información, te desglosan la información. Ya después que los medios han repicado lo que han investigado. Yo creo que los verdaderos organismos de investigación aquí en San Francisco de Macorís somos los medios de comunicación que tienen más información, que tienen más información en la mayoría de casas que el DICRIN, que ahora el DICRIN patrulla en San Francisco de Macorís pero no investiga. Patrulla pero no investiga, responsablemente lo estoy diciendo. Esa dotación completa del DICRIN en San Francisco de Macorís tiene que ser abolida. Eso tiene que desaparecer porque no sirve para nada. O sea, no tiene ninguna función. Más que andar con un arma de fuego privando en guapones. Ahí sí. Entonces vamos a dedicar ese cuarto del DICRIN a otra cosa porque eso no funciona. Es igual que la DNCD en San Francisco de Macorís. Yo creo que va en una competencia. El DICRIN y la DNCD, cual menos trabaja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!